Pero ese es el amor de Dios, ese es el amor de Dios porque alguien tenía que predicar el Evangelio en ese lugar y la palabra de Dios sabe una cosa, no regresa vacía porque yo años después decía, yo oí el Evangelio aquella vez ¿Qué tal si yo me hubiera arrepentido ese día? Si yo me hubiera arrepentido ese día, esa noche, seguro que no estuviera tantos años preso porque me tocó a los días nomás, me tocó caer preso y me dieron una sentencia sin salida y yo decía, no, ya nunca más voy a volver a mi país nunca más voy a volver a mi patria, a ver mi familia y yo soy de Comas, entonces yo decía, soy comeno y me gusta mi, he sido bien localista me ha gustado, entonces yo decía, ya nunca voy a volver a mi Comas bueno, es una nostalgia pero bendito es Dios, las cosas imposibles le pertenecen a Dios y eso es lo que en esta noche hemos oído el testimonio de aquel hermano varón que nadie daba un sol por él y Dios lo rescata, lo levanta, lo restaura luego viene nuestro hermanito conocido de aquí del barrio, Héctor y también la misma historia todos son, mire, no es casual, nosotros somos parte de un grupo, la mayoría son ex convictos la mayoría somos ex convictos pero no vaya usted a pensar, vecino, de que solamente los ladrones necesitan de Dios en este grupo también hay docentes también hay madres de familia entonces, vecino no vaya a decir, entonces solamente Dios es para los ladrones, para las prostitutas no, 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 esto es, dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron están destituidos de ver la gloria de Dios entonces Dios es propicio y por eso Dios nos ha enviado Dios nos ha enviado, aquí somos parte, como le digo, parte de un grupo somos un equipo que Dios ha preparado, nos ha unido, nos ha juntado con este propósito de sin vergüenza salir a las calles y aquí por si acaso nadie nos está pagando no vaya usted a pensar, no, porque les paga esta gente y yo tiene que salir no, de ninguna manera, todo esto es de nuestro propio gasto y yo agradezco a Dios por mis hermanos mis hermanos, los que están aquí en la alabanza una familia hermanos que trabajan hermanos que inclusive hoy día estaban con la salud afectada sin embargo, se han dado el tiempo han hecho un poco más allá del esfuerzo para estar aquí y esto solamente lo hace Dios amados hermanos, de esto estamos hablando aquí no estamos hablando nosotros de religión la religión es el, dijo Carlos Marx es el opio de la humanidad si fuera tu religión yo fuera el primero que ni estuviera aquí tampoco esto no es religión esto se trata de una relación de amor con tu creador porque Dios cuando nos creó, nos creó un vacío en el corazón y ese vacío es del tamaño de Dios y nadie más que Dios lo va a llenar no lo va a llenar la droga no lo va a llenar el alcohol no lo va a llevar una vida promiscua, sexual tampoco lo va a llenar esto solamente lo llena Dios y solamente uno se da cuenta cuando uno cae en el hoyo los hermanos que han pasado adelante hablaron de ese hoyo y yo tampoco fui de excepción había un rey de Babilonia Nabucodonosor, la historia habla de él ese hombre llegó bastante afamado el hombre, el hombre hizo una de las maravillas del mundo antiguo de los jardines de Babilonia si ustedes han leído algo de historia universal están bastante enterados de eso entonces este hombre se golpeaba el pecho y decía todo esto lo hice yo yo por mi habilidad, por mi esfuerzo y cuanta cosa de repente Dios lo cacheteó le dio el orgullo tumbó el orgullo de este hombre y este hombre después de 7 años de vivir como un animal como un ave con garras y todo comiendo pasto y todo eso cuando Dios le restaura su manera de pensar cuando lo hace volver en sí este rey dijo me conviene a mi decir las maravillas que este Dios ha hecho me conviene dar a declarar las maravillas que Dios ha hecho bendito sea el nombre del Señor entonces así como yo les decía yo también tenía ese orgullo decía tengo plata tengo negocio tengo todo ya lo logré todo qué más quiero de repente y les dije no no les dará vergüenza esos aleluya y está predicando aquí en la calle da vergüenza que estos estén hablando pero sin embargo no sabía que Dios iba a cachetear mi orgullo y a los días también yo tenía que estar postrado arrodillándome y sabe por qué porque me quise matar porque dije si no me puedo escapar de aquí porque estos gringos tienen una cárcel bien brava entonces yo dije si no me puedo escapar de aquí entonces mejor me mato porque nunca voy a salir a la cárcel entonces quiere decir yo no voy a pagar yo no he me he ido de varios sitios no solamente aquí en Perú y aquí me he ido dos veces he estado en el Ecuador en la cárcel de la capital me he ido he estado en Colombia también de allá me he ido de prisiones no le hablo de comisarías y entonces había orgullo había vanidad en el corazón del hombre porque uno decía así yo hago lo que quiero pero Dios tenía que tratar con mi corazón y cuando me cayó esa sentencia entonces yo dije me mato pero hubo por ahí alguien que insistió bastante un cubano que me predicó el evangelio y este hombre me hablaba y me hablaba de Dios y yo supuestamente orgulloso le decía no, no, no ahí no más quieto pero de repente un día llega a mis manos un papelito esos papelitos tratados cristianos que pampletos también le llaman y en ese papelito decía cuando tú mueras y vas a la presencia de Dios y Dios te dice ¿qué has hecho en la otra vida? ¿qué le vas a responder? esa pregunta me mató porque inmediatamente yo supe que gracias a la vida que yo había vivido me iba derechito al infierno el infierno es un lugar hermano real Jesucristo habló mucho de ello entonces yo dije el infierno por supuesto es peor que la cárcel es peor que una sentencia sin salida entonces yo dije ¿ahora qué hago aquí? me dije no, la única solución es la muerte me tengo que matar y me mato y ya pero dije un momento el infierno es peor que la cárcel no me puedo matar entonces ¿y ahora qué hago? ¿quién me va a sacar de aquí? el infierno es peor no terminé de leer el tratado del panfleto porque si hubiera leído todo ahí decía que hay alguien que murió por nuestros pecados hay alguien que murió por nuestros pecados que se llevó dice en la cruz del Calvario pagó todos nuestros pecados y dijo consumado es la deuda está pagada bendito sea el Señor gloria a ti te damos Señor esta noche aleluya entonces ¿yo qué hice? no terminé de leer el papelito solamente me quedé con el martirio de saber que estaba perdido a los días alguien me invita a la iglesia yo no quería ir soy una persona incrédula una persona orgullosa entiende yo quizás usted no creo ojalá que usted no sea uno de ellos yo decía la religión la religión es para los cobardes quizás usted también piensa lo mismo porque es la verdad cuando somos machistas decimos que la iglesia y la religión para los cobardes y como somos machos eso no va con nosotros pero cuidado que Dios trata con usted vaya a tratar con usted y entonces así fue de repente entonces yo me encontré que estaba perdido que me iba a ir a un infierno este cubano era el cubano el que me estaba predicando me dice oiga vamos a la iglesia y yo no le hacía caso pero yo no sé cómo aquel día yo le sigo al hombre el hombre va a la iglesia yo lo sigo como un autómata y en la iglesia el predicador que a propósito era un peruano el predicador que era un voluntario de la calle él no estaba preso ese hombre me predicó el evangelio ni siquiera recibiera a Jesucristo y Dios puso en mi corazón el arrepentimiento porque la Biblia dice Dios da el arrepentimiento quiere decir amigo usted está oyendo esta palabra oí esta noche estos testimonios para que Dios le dé convicción en su corazón porque sabe una cosa usted no se puede arrepentir usted solo esa es la buena noticia usted no se puede arrepentir por usted solo porque dice la Biblia Dios da el arrepentimiento entonces en esta noche amado vecino que usted está oyendo ahí en su casa en algún lugar si Dios está tratando con tu corazón el Espíritu de Dios está tratando con tu corazón hoy es tu día hoy es tu día y es tu oportunidad para que tú pases de las tinieblas a la luz admirable bendito sea el Señor hoy es tu día para ser libre dice el himno nacional en una de sus letras dice somos libres seamos los siempre yo decía pero que libre puede ser una persona cuando está atrapado en el pecado cuando una persona está atrapado en una adicción cuando una persona está atrapada en cualquier conducta compulsiva cuando hablamos de adicción no solamente estamos hablando de droga alcohol o promiscuidad sexual cuando hablamos de adicción también podemos hablar de exceso de trabajo hay personas que por el afán de sobresalir tienen dos trabajos trabajan 12 horas eso es adicción cuando una inclusive les voy a decir una cosa hay personas que son religiosos y eso se convierte en una adicción también porque la persona puede ser religiosa y no tener a Dios en el corazón eso también y es una de las peores cosas entonces mi hermano le digo y Dios ha venido a dar libertad cautiva sigue diciendo el himno nacional dice largo tiempo el peruano oprimido la ominosa cadena arrastró usted sabe como simbólicamente mire esa imagen dice que físicamente el peruano estaba oprimido en este caso estamos hablando del español pero usted sabe una cosa que Satanás también nos tiene cautivado a nosotros por causa del pecado y nos ha puesto unos brilletes unas cadenas pesadas que nosotros arrastramos aquí en Perú recién se usan las cadenas allá en Estados Unidos allá nos ponen unas cadenotas y uno las está arrastrando porque son pesaditas y uno cuando va a la corte a los juzgados uno tiene que arrastrar sus cadenas yo decía oiga que tal himno nacional dice que largo tiempo el peruano oprimido la ominosa cadena arrastró esa imagen es la que el pecado ha hecho en nuestra vida todavía muchos de nosotros estamos arrastrando esas cadenas del pecado todavía vecino tú quizás todavía no te has dado cuenta pero inconscientemente tú estás arrastrando una cadena de pecado luego dice sigue diciendo el himno nacional dice largo tiempo el silencio gimió interiormente inconscientemente tú tienes un pesar adentro estás llorando hay gemidos silenciosos en tu corazón tú estás cansado tú necesitas liberación tú necesitas libertad nadie te va a libertar el psicólogo no lo va a hacer el psiquiatra tampoco lo va a hacer solamente Cristo te va a dar libertad y ese es el Cristo que en esta noche estamos predicando ese es el Cristo que aquí a la mayoría de los varones que estamos aquí que somos parte de un equipo ex convictos hermanos aquí profesionales docentes madres de familia decimos damos el mismo testimonio Cristo nos salvó nos libertó de las cadenas del pecado gloria a Dios aleluya